Bueno, vamos a ver un teorema que tiene que ver con subespacios y dimensión de un espacio vectorial en general. Lo que dice el teorema es lo siguiente, sea W subespacio de B, donde B es nuestro espacio vectorial, y B tiene una dimensión igual a N. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La dimensión de W es menor o igual a N, ¿no? Donde la igualdad justamente no es cuando sea N. No estamos diciendo nada súper interesante, pero lo traemos por lo siguiente. ¿Qué quería decir con esto? Cuando dimensión W significa que W es directamente B, ¿no? Entonces, por lo siguiente, porque tomemos el caso R3. R3 es nuestro espacio vectorial, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué subespacios podemos tener, no? Seguro podemos tener dimensión 0, 1, 2 o 3. Y justo en el caso R3 es un caso particular, porque podemos identificar geométricamente qué es cada cosa. Por ejemplo, si W es subespacio, ¿qué pasa si la dimensión de W es 0? Bueno, si la dimensión de W es 0 va a ser un punto, lo que pasa que si es subespacio, tiene que tener el 0 incluido. O sea que el único punto que podés tener es el 0. W es el conjunto que contiene el 0. Es un punto, no es cualquier punto, es el origen. Pero lo podemos tener y esto es un subespacio. Si la dimensión de B, vamos a subir un escalón más, es 1, entonces W es una línea o una recta, pero otra vez, que pasa por el 0. No pasa por el origen. ¿No? Entonces, siempre va a tener que estar el 0 porque el subespacio lo pide. Y bueno, si tiene dimensión 1, simplemente tomás cualquier vector en R3. Cualquiera, el que quieran. No sé, el 1, 2, 3. Y cualquier múltiplo de estos ya te genera una recta que pasa por el 0. Así que uno va a poder tener una base de ese subespacio de esta forma. ¿Qué pasa entonces pensándolo de la misma manera con un W con dimensión 2? Bueno, en este caso esto tiene que ser un plano. Siempre hay que pasar por el origen. Y lo vamos a poder pensar otra vez. Como la escritura paramétrica. Esta es una de las formas de ver que esto termina siendo un plano. No lo estoy diciendo porque estos tienen que ser lineamente independientes. Y bueno, queda el caso 3, donde ya lo dijimos, ¿no? En este caso W es B es R3, ¿no? Entonces, este caso particular, como uno puede graficarlo, uno puede directamente identificar que es cada cosa, ¿no? Entonces, ok. Vamos a tener algo así. No importa mucho acá esto, pero... Entonces, por ejemplo, el que hizo un punto es este de acá. Luego, en la recta, vamos a tomar cualquier recta. Voy a tomar esta por acá, por ejemplo. No importa. Pasa por el 0. Y las combinaciones lineas están metidas adentro. Después, el plano. Vamos a tomar otra recta, si quieren. Y formar un plano con la recta que ya teníamos. Por poner un ejemplo. Igual no importa. Es cualquier plano que pase por el origen. Y finalmente, R3. No hay nada que graficar porque es simplemente todo. En todas las dimensiones. Entonces, ¿esto qué es? Lo que pasa es que, en general, no vas a tener R3 u R2 o cosas que se puedan graficar, pero en este caso sí. Entonces, las podemos aprovechar para que vean algo que ya veníamos hablando, que es qué significa tener un subespacio. En el fondo, siempre tenés que tener el 0 y después tenés que tener las combinaciones lineales y que se mantengan adentro. Entonces, en una recta, las combinaciones lineales se van a mantener adentro en un plano también y, obviamente, también en el espacio completo. Eso es lo más importante.